Saludos gente, estamos aquí de vuelta con Endroides, este sería el episodio número de cuatro, este episodio va a ser interesante porque hoy tenemos nuestro primer invitado que es Pablo, hoy estamos en las oficinas de Possible Worldwide donde Pablo y yo trabajamos y nos dieron la oportunidad para hacer broadcast de este episodio hoy y una vez el agradecimiento de antemano a Possible por permitirnos hacer posible el episodio número cuatro acá, hoy vamos a hablar sobre la interfaz y no sé Pablo, no sé si quieres, bueno primero dame un chace para recapitular un toque lo que habíamos visto en los episodios anteriores, así rápidamente en el episodio 1 habíamos visto las generalidades de lo que era Android, toda la plataforma y habíamos revisado algunos IDES, en el episodio 2 se vio un poco más a detalle la estructura los proyectos de Android que creo que ahora Pablo lo va a revisar un poquito más y en el episodio 3 que tuvimos dos versiones, ya vimos un poco más a detalle en cuanto a cómo se creaban las actividades y cómo se utilizaban los intentos para llamar a las actividades y ahora Pablo, como les digo, nos va a introducir en la parte de la interfaz, pero primero quería pedirte a vos que te introdujeras para que nos hablas un poco de lo que haces acá. Hola, mi nombre es Pablo Castro, como ya Pablo lo había dicho, yo empecé ya aquí hace dos años en la parte de Flash y hace un año exacto empecé a travesear todo lo que es Android, la parte de Markup más que todo, más que programación, ya que mi fuerte no es la programación en sí y ahora estoy trabajando bastante y aprendiendo en todo lo que es HTML, CSS, jQuery e igual siempre investigando la parte de Android, ¿verdad? Bueno, yo empecé hace un año, como ya había dicho antes y la gran parte de lo que yo hago es el Markup, que después ya agarra a Fragus o otro programador y entonces ellos empiezan a trabajar la funcionalidad, entonces hoy vamos a hablar un poco de qué beneficios tiene esto, o sea, Fragus puede ir trabajando toda la parte de funcionalidad y mientras tanto yo por detrás voy viendo feedback del cliente, tal vez un cambio de color, un cambio en tamaño de tipografía, cosas de este tipo que hacen que el development sea más eficiente, entonces Fragus se enfoca en todo lo que es funcionalidad o el developer con el que se esté trabajando y la persona que hace UI se encarga de todo lo que es cómo se van a ver las pantallas, estados de los botones, etcétera, etcétera, que ahí vamos a ir viendo hoy. Entonces vos sos, en realidad vos, lo guardas con un equipo de trabajo normalmente, bueno, además aquí como lo dejamos de ser posible, tenemos la parte de diseño que es la que se encarga de definir el diseño de cómo se va a ver la aplicación, obviamente hay una revisión en conjunto de la parte técnica con la parte creativa para obviamente revisar si el diseño que están proponiendo los objetivos es flexible, o inclusive el costo en el tiempo, si realmente valdrá la pena que un diseño se haga de una forma u otra, pero una vez que ya está el diseño decidido, como dice Pablo, ellos son como el puente entre los desarrolladores y los diseñadores, porque en todos los que se encargan obviamente ya de plasmar a nivel de la plataforma de Android, usando el XML para la interfaz, y eso nos permite a nosotros, como muy bien lo dijo Pablo, estar trabajando y enfocarnos simplemente en la funcionalidad, y ellos ya se encargan en pintar, digamos, las pantallas. Exacto, y tampoco quiere decir de lado que, por decirte algo, el programador no tiene nada que ver con UI, porque es un trabajo muy en conjunto, de hecho la mayoría de las veces pasa que uno termina una pantalla, y la manera en que el programador necesita que esa pantalla esté hecha es de otra forma, entonces eso es un constante comunicación, una constante comunicación, no es que uno llega, hace todas las pantallas y listo, se acabó el proyecto, sino más bien siempre está después de que uno termina una pantalla, es el estar esperando siempre, a ver qué es lo que, si está bien así, o si el developer necesita otra cosa, de otra manera, igualmente, no se puede dejar de lado que digamos, ok, yo soy developer, y no quiero dejar de lado todo lo que es XML y Markup, porque es muy muy necesario, hay cosas que son edit rápidos, que a manera de developer pueden manejar, algunos tips también, que pueden manejar, entonces es muy importante que también tengan conocimiento, y tal vez no sea el fuerte, pero si hay algunos conocimientos, o tips básicos, acerca de, del markup de Android, ok, entonces no sé si quieres empezar de nuevo a eso, eh, si, si quieres, vamos a ver, ok, entonces, ya Pablo venía preparado con un material, entonces vos me vas diciendo, yo te lo doy, este, si quieres vamos al slide 1, esto es un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? que es lo que hace cada quien, el developer, en su función, es la implementación, y la integración del UI, entonces, lo que él va a entregar al final, son pantallas funcionales, nosotros, vamos a trabajar con todo lo que son assets, vamos a trabajar todo lo que son componentes, y vamos a entregar lo que son layouts, con los que, el developer va a trabajar, y como estamos diciendo, en todo este proceso, eh, existe ahí la comunicación, con la parte creativa, ¿verdad? diseño, que aquí no lo, no lo estamos, eh, metiendo, pero antes de llegar aquí, eh, hubieron varias reuniones, de ver, eh, ok, eso se puede hacer, esto no se puede hacer, eh, pasa mucho, pasa mucho que, eh, quieren implementar cosas de otro sistema operativo, en, en, en Android, y algunas de ellas, si se pueden, pero no de la misma manera, entonces, esto, esto es algo que, que hay que tener muy en cuenta, antes de empezar el proyecto, o sea, no podemos trasladar exactamente lo mismo, que estamos viendo en otro sistema operativo, a Android, pero tal vez, si lo podamos emular, o hacer algo parecido, entonces, en, en esta etapa, ya hubo una etapa atrás, que es algo que, que tienen que tener en cuenta, acerca de conversaciones, de, que se puede, que no se pudo, y entonces, ya aquí estamos arrancando, ya con diseños finales. Más, quería, eh, recargar esta parte de, lo que estás diciendo vos, porque, bueno, vos y yo ya tenemos, hemos tenido bastante experiencia en, portando aplicaciones, que están hechas en iPhone, y, eh, después viene la, la parte de portearlas para, para Android, y esta parte de la interacción, creo que es muy importante, porque uno como desarrollador, eh, a veces no tiene la perspectiva muy bien, si uno se enfoca en una plataforma, no tiene la perspectiva adecuada para, para entender la interacción, la parte de la interacción humano-computador, y, este, los diseñadores, solo se enfocan en la parte gráfica, y, el rol de Pablo, es muy importante, porque además, aunque no es, vos no sos UX, eh, específicamente, eh, vos sí, como tenés que estar muy, muy educado en diferentes proyectos, manejás muy bien la parte de, de, del diseño, de la, de, de cómo tiene que ser diseñada la, la pantalla, ya física, entonces, nos ayuda mucho en esa parte de, de, de plasmar la pantalla, y como decís, es importantísimo que, a la hora de, eh, diseñar las pantallas, para una plataforma, y ojalá, cuando sea, de portar una aplicación de una plataforma a otra, súper importante tomar en cuenta que, la interacción va a ser, a veces, muy diferente, entonces, no se puede esperar que las mismas cosas, se hagan igual, igual, igual en una, en otra plataforma, lo importante es, y ojalá, a veces se pueden, inclusive, si se fuerzan a ser, este, iguales, eh, puede provocar que se desaprovechen, interacciones que trae una plataforma, y, este, obviamente, dar una muy mala experiencia de usuario, queriendo, de mantener, digamos, la misma marca de la aplicación, cuando más bien, este, para el usuario, lo que más es importante es la interacción, y, es un balance, ¿verdad?, que hay entre, entre lo que es interacción, diseño, y, este, mantener la marca de la aplicación. ¿Decimos el mismo? Sí, el siguiente, no, el siguiente, ok, sorry, ya vamos para el siguiente. ¿Decimos el siguiente? ¿Decimos el siguiente? ¿Decimos el siguiente? Gracias por ver el video ¿Dónde quedamos? Sí, hubo un problema en el anterior Que yo creo que Creo que no escucharon nada en el anterior Creo que se no tenía Ahora sí, entonces, sorry Se nos perdió el audio O clic en cualquier lado nada más ¿Ese mismo? Ahí, dale clic ¿Dónde? Ok, vale Ya tuvimos un pequeño problema Este... Ok, vamos a repetir la parte aquí Que había explicado Pablo Sobre el PSD Que creo que no se grabó el audio Vamos de nuevo, sorry Ok Nosotros recibimos ya el PSD De la parte creativa Ya ha pasado por revisiones de cliente Y empezamos a desglosarlo En archivos más pequeños En PNGs En JPGs Y un archivo muy importante O muy útil Que es ese que está En la parte de arriba Que es el PNG normal Solo que antes del PNG Se le pone .9, .png Que esto ya lo hace El tool que trae El SDK que instalamos Y estamos poniendo aquí Dos carpetas de resolución Creo que esto ya lo había Hablado Fragus Acerca de las diferentes resoluciones En este caso está El HD O los que tienen High Density El MD Que es el Medium Y se nos están quedando Por fuera dos Que es el Extra Large Para tablets Y el de los teléfonos Más pequeñitos Entonces A partir de ese PSD inicial Nosotros empezamos ya Digamos A trabajar Empezamos a cortar los assets Salvar los estados De los botones Que se yo Imágenes De fondo Etc, etc Ahora la siguiente Si en algún momento Han trabajado En Eclipse Ya van a saber Un poco Más o menos Cuál es la estructura En la parte izquierda Tenemos todo lo que va a ser El árbol o estructura De nuestro proyecto Que ahorita vamos a ver En detalle Cuál es la parte Donde vamos a trabajar Más enfocado Nosotros En la parte UI En la parte Negrita Ahí Ese cuadrito negro Ahí tenemos Una ayuda visual De qué es lo que vamos a ver En el teléfono Tienen Tienen que tener Algo muy en claro Lo que vemos ahí No va a ser exactamente Igual a lo que vemos Al teléfono Igualmente Si están trabajando En el emulador Puede ser que cambie Un poquitito Puede ser que Ciertos colores O ciertos 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 gradientes Vayan a cambiar Un poquitito Entonces Por ejemplo Para que lo tengan presente Si en algún momento Que es algo muy útil Uno toma un screenshot Del emulador Y le digan No es que este color Se ve diferente Yo les recomendaría Que mejor lo hagan Desde el teléfono Eso es algo muy importante Para que tomen en cuenta Ahí En la parte de abajo La celeste Más clarito Están todas las propiedades Que puede tener Los componentes Botones Text views Etcétera Etcétera Y la parte de la derecha La barra de la derecha Este es Me va marcando Sobre cual componente estoy Entonces yo podría ir Directamente Desde esa barra Eliminar O agregar Otros componentes Igual Copiar componentes Y pegarlos por otro lado Ahora vamos a pasar Al siguiente slide Que esta Toma tres creo Que hemos tenido Pequeños problemas Con el enlace Satellital Que le llaman Alright Listo Ahora si Esta pantalla Que estamos viendo Este slide Es la estructura De nuestro proyecto Entonces podemos ver Todas las carpetas Que vamos a trabajar Y la más importante Para nosotros Es la carpeta Res En esta carpeta Vamos a tener Todo lo que son Nuestras imágenes Unos archivos Que se llaman Selectores Que son los estados De los botones Que ahora vamos a ver Un poquitito Si tuviéramos Alguna imagen En vectorial Imagen vectorial Me refiero a un cuadrado O un círculo Con alguna gradiente O alguna imagen De este tipo La tenemos ahí mismo Y también tenemos Lo que son los strings Que son todos los textos Que van en nuestra aplicación Ahora Ya después de haber visto Más o menos Cómo va la estructura Vamos a empezar A ver Un poquitito Lo que son Los layouts Que un layout Es un contenedor De De toda la información Que usted vaya a poner ahí Llámese Una lista Llámese Botones Llámese Imágenes Etcétera Entonces vamos a ir viendo Como poquito a poco Cada una Y que propiedades Tiene Y algunos ejemplos Funcionales En donde podríamos Aplicar esto Entonces El siguiente slide Este es un Linear layout Entonces Podríamos decir Que el linear layout Es un markup Que ahora hay Un pedacito de código Ahí que lo vamos a ver Tal vez podemos Donde yo le defino Dos propiedades Bueno una propiedad Básicamente Que es Muy importante Entonces yo le puedo definir Si todos los elementos Que en este caso Sería el 1 2 3 Y 4 Que puede ser Llámese botón Llámese imagen Un texto Otro linear layout Que contiene Otros elementos Yo le puedo decir Si son horizontal O verticalmente Que me los va a mostrar Entonces por ejemplo En la imagen De la izquierda Es un linear layout Que pongamos en este caso Que son botones Contiene 4 botones Que me los va a mostrar Verticalmente En el orden 1, 2, 3, 4 De arriba Hacia abajo Y en la imagen De la derecha Podemos ver Otro linear layout Que este me lo va a mostrar De izquierda A derecha Igualmente En el orden Que yo le estableci ¿Verdad? Este es el linear layout Que funciona Por ejemplo Una cantidad de botones Que sabemos Que va a tener La página Hacia abajo O como les decía Perfectamente Puede contener Otros linear layouts Dentro de ellos O en dado caso Hasta un relative layout Que es el siguiente Que vamos a ver Entonces Este es uno De los más importantes Y a la hora De que ustedes Empiecen a trabajar Todo lo que es XML Y layouts Ustedes se van a sentar Frente al diseño Y van a empezar A decir Ah ok Este es un linear layout Porque Por ejemplo Tengo 4 botones Seguidos Hacia abajo Y entonces Lo puedo hacer Con un linear layout Que tenga orientación Vertical Entonces El conocer Todas estas opciones Les va a ayudar Mucho A En vez de cerrar Digamos Si solo Se usa el linear layout Solo uso eso Para todo Y existen otros En realidad Como el relative layout Que es el siguiente Esperemos que no se caiga Ahora Este es el relative layout Que este lo que me permite Es acomodar elementos Dentro de mi pantalla Relativos a otros elementos Ya sea el padre O sea Algún otro De los elementos Que está ahí A través de un ID Entonces Por ejemplo El botón 1 Yo le tengo una propiedad Que se llama Align Parent Top Y align Parent Left Entonces Me va a tirar ese 1 Al top Del parent Que es ahí Ario donde están Y a la izquierda Igualmente el 3 Y el 2 Le tengo El 3 Solo que En vez de Left Le pongo Right Y el de abajo Le pongo Que esté Alineado Hacia abajo Es Digamos Es Bastante útil Para algunos Layouts Que son Por decirlo así Un poco complicado En cuanto a elementos Flotando Porque por ejemplo Digamos ahí Ese 2 Yo lo puedo tener Pegado al 4 Abajo O flotando En algún otro lado Entonces Es bastante útil Para acotar una diferencia Que hay entre El linear layout Y el relative Es que como vos decías En el linear El orden En como se van colocando Adentro En el xml Es muy importante Porque así es como Se van a ir colocando A medida que van apareciendo Es como se van a ir colocando Pero aquí en el relative layout Vos puedes colocarlo Sin importar el orden Mientras que Simplemente Le definas bien Como se alinear Y a que Relativo Algo Es como Cuando usamos un relative Es porque ocupamos Poner un elemento Relativo Algo Y excelente Como decía Fragus El orden Yo lo puedo alterar Puedo hacer que el 3 Aparezca ahí Primero Y el 1 Después En cambio En el linear Si tengo que seguir Un orden El siguiente Porque creo que Es no tener audio Así que si se va Al audio Ok Creo que ya estamos De vueltas Recapitulando Rápidamente Por si no nos escucharon Es igual a una tabla En HTML Yo le puedo definir El contenido Por cada celda O fila Dependiendo De lo que yo necesite Entonces es útil Para cuando yo tengo Que desplegar Por ejemplo El ejemplo Que yo vi Para aprender esto Era hacer Cerca del estado Del tiempo Entonces es una manera Más ordenada De ya desplegar La información Sabiendo que siempre Vamos a tener Una tabla Donde En la columna De la En la fila Sí Columna de la izquierda Me va a aparecer Estos elementos Y en la columna De la derecha Otros elementos O ya para Contenidos Bastante grandes Entonces podemos Definir En cada uno Que va a aparecer Ok Vamos a los siguientes Ah Vamos a los siguientes Sí El siguiente ¿Verdad? 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 Porque es un último La traducción Y Esto es un último Gracias. Ok, ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Entre el feimio de la parte del audio y la conexión, nos estamos matando. Ok. Pablo, otra vez. Todo porque... Tranquilidad. Tranquilidad. Este es el 9patch, que es una de las herramientas más usadas que nos permite definir un punto vertical y un punto horizontal. Al igual que el padding del contenido que va a tener la imagen. Entonces, les decía que esto es muy útil para botones, para, por ejemplo, los balloons de los chats, si en algún momento fueran a implementar uno, algunas cajas con bordes redondeados, con algún estilo de un shadow ahí extraño, que a veces se vuelan mucho los diseñadores se quedan chivísimas, pero no hay manera de hacerlo más que con imagen. Entonces, podemos definir un punto horizontal y un punto vertical a partir de donde nuestra imagen se va a estirar sin afectar las esquinas. Entonces, en la parte de la derecha pueden ver un ejemplo de un botón con sus tres estados. El estado normal, cuando yo, si en algún momento tuviera un trackball en el teléfono y le llegara a ser over con el trackball. Y el otro que es el estado press, que es cuando ya la persona presiona sobre el botón. Entonces, como les decía, esto es súper útil, es una herramienta prácticamente que la van a usar a diario y facilita un montón el hecho de que, por ejemplo, si tenemos un botón que un ancho sea 100 pixeles y después el ancho va a ser 200 pixeles, teniendo una sola imagen, podemos cubrir todas esas diferentes dimensiones. Igualmente, si fuera más alto, podemos cubrir todas esas 100 dimensiones con prácticamente tres archivos, ¿verdad?, tres pngs. Entonces, este programa nos va a salvar de una vez el archivo con este formato y Android de una vez lo va a reconocer como una imagen que se puede estirar o se puede acortar. Entonces, nosotros no tenemos que definir a la hora que vayamos a ponerlo de fondo, que es un punto nueve, sino nada más ponemos el nombre de la imagen normal, como diría, sin el punto nueve. Si le ponen el punto nueve, les va a dar un error. Esto, para que también lo tomen en cuenta, todo lo que son layouts, imágenes, que se yo, xml, no pueden llevar puntos, no pueden llevar números, mayúsculas y caracteres especiales. Sí, y lo más que creo que es el underscore. El underscore, ajá. Si ponen alguno de estos, el proyecto les va a dar error. Entonces, para que lo tomen en cuenta, en ningún momento, poner el punto nueve a la imagen que vayamos a salvar. El siguiente slide. O sea, Antonio, que creo que estamos sin audio. Ahora sí. Estamos con audio, estamos en todas. El siguiente slide explica un poquito qué son los botones. O sea, cuando yo defino un botón, tengo que tener en cuenta que tengo que tener tres estados. Hay un estado más, que es el estado disabled, por si en algún momento alguna funcionalidad de la aplicación deshabilitará un botón. Aquí no lo estoy poniendo, estoy poniendo solo tres. El estado default, que es como se va a ver el botón sin tener interacción de nadie. El siguiente estado, que es el focus, que es cuando, por ejemplo, los teléfonos que tienen el trackball, que es la ruedita esta, esto es muy usado también para todo lo que es accesibilidad. O sea, las personas que tienen problemas de vista, pueden moverse a través del teléfono, a través de este trackball. Digamos que tal vez ellos no van a ver la diferencia, pero alguien que tenga, qué sé yo, visibilidad reducida o necesite alguna diferencia de colores para ver un cambio en un estado, esto les va a ayudar bastante y el siguiente es el estado press, que es cuando la persona hace presión sobre el botón. A veces nunca se ve, ¿verdad? Pero es nada más por... Sí, nunca se ve, pero a veces usted deja el botón pegado y entonces se queda ahí. Si usted deja el botón pegado, a veces se ve y a veces no. Pero siempre es como buena costumbre tenerlo. Y también depende del tamaño del botón, ¿verdad? Si el tamaño del botón es más grande que el dedo del usuario. Se va a ver hacia los bordes, depende mucho. Y tenemos lo que son los selectores. Ahí ven, bueno ustedes pueden ver, es un XML sencillo donde definimos una imagen para cada estado. Entonces ahí ustedes pueden ver que yo le defino la imagen que va a usar y el estado. O sea, en el estado press va a usar el statepress.png y así sucesivamente. Ahí de hecho estamos metiendo el estado disable, pero la imagen no la puse. Ok. Ahora, es muy importante si ustedes... No, tal vez, si podríamos intentar, tal vez ver el código nada más del primer... No, ya intentamos viendo... No se pudo. Si no se pudo. O hacemos un pantallazo ahí rápidamente y lo mostramos. Mientras les voy comentando que es muy importante a la hora de que ustedes estén desarrollando o quieran hacer su propia aplicación, que ustedes experimenten y que no tengan miedo de llenar la pantalla de dedos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tamaño de los botones. Sí. ¿Qué es lo que crees? Digamos, como la primera parte del macro, nada más para que se vea... Comando, shift, F4. F4. Ajá. No, ahí le diste control. Ajá. Comando, shift, F4. Si en dado caso no tuvieran un teléfono, es buenísimo que en el emulador, en su monitor, pudieran llenar de dedos para que ustedes mismos midan. Es muy importante tener eso en cuenta a la hora de hacer el diseño o ustedes mismos que estén haciendo ahí un pequeño QA de la aplicación y de cómo está funcionando. Nada más voy a mostrarles un pequeño screenshot de más o menos cómo es el markup. Es relativamente sencillo. Tal vez en otra oportunidad, porque sí es bastante extenso. Este... bueno, está en el desktop. Podemos ver un poquito más a fondo ya lo que es markup, un poquito de edición. Ya que sí es bastante extenso y nos lleva ya... Y ya, o sea... Ok, ahora sí. Nos llevaría bastante tiempo empezar a ver componente por componente ya cómo funciona. De hecho la idea, ¿verdad? Sí. Probablemente te invito otra vez. Buenísimo, buenísimo. Entonces aquí yo estoy definiendo un LinearLayout y dentro de ese LinearLayout tengo un RelativeLayout, como les decía, puedo tener diferentes layouts dentro de otros. Es recomendable, si se pudiera, no hacer mucho anidado de elementos o LinearLayout. O sea, con anidado me refiero a tener cosas dentro de otras cosas porque eso puede llegar a afectar en algún momento el performance del device. Y asuntos de memoria, que Fragos es un experto en asuntos de memoria. Entonces tener muy en cuenta eso. Otra cosa que les recomendaría, si ustedes quieren empezar a trabajar todo lo que es markup de Android. Una cosa que yo hice fue bajarme el código fuente de la aplicación que hizo la gente de Google I.O. Eso les va a ayudar un montón y se extienden todavía más a todo lo que son tablets. Se extiende a todo lo que son tablets. Ya es otro tema aparte y es un poquito más, no complicado, pero sí más interesante porque entonces yo puedo definir valores para tamaños de texto, valores para tamaños de imágenes y posiciones, porque entonces estaríamos desarrollando para teléfonos y también para tablets al mismo tiempo. Realmente romperte un trito porque ya vamos casi terminando, pero nada más para comentar a la gente que si quieren alguna pregunta, mientras Pablo termina de decir ahí, si tienen alguna pregunta rápidamente podemos verla. Si tienen alguna duda, que haya alguna duda, para que la vayan poniendo aquí en el social stream o en el chat, no sé con qué estarán conectándose la gente. Pero para que nos tiren sus preguntas si quieren, pero si hay alguna duda. Y de esa manera ustedes pueden ver cómo trabajan ellos toda esta parte, ¿verdad? Porque es una sola aplicación para cualquier cantidad de devices, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Android no es igual a iPhone, que vamos a tener el mismo device para todos. O que sabemos que si queremos hacer la aplicación de iPad, tendría que ser un código totalmente aparte. De hecho, hacia lo que van es hacer el mismo código fuente para todos los devices. Entonces, a la hora de probar, si es un poco más largo, porque tendríamos que probar no solo AMD, sino HD y ahora también en tablet. Entonces, son tres, digamos por decirlo así, resoluciones diferentes, configuraciones diferentes. Entonces, si tenemos como que tener y saber que si queremos desarrollar responsablemente, por decirlo de alguna manera, sabiendo que o si no hemos definido en cuáles resoluciones va a estar diseñada la aplicación. Estar revisando estas tres, ¿verdad? Ya sea en el emulador o si tenemos el device en algún momento. Otra opción es que ustedes ya al inicio del proyecto definan para qué resolución va. Si va para HD, MD y nada más. O si también va para tablet, que esto puede aumentar las horas del proyecto y el precio, ¿verdad? Es muy importante que no es exactamente lo mismo que se usa, va a servir en todos. En la parte de UI, tal vez en la parte de funcionalidad algunas cosas cambien, pero en UI creo que es donde están la mayoría de los cambios en cuanto a diseño y también diagramación en la parte del markup. Ok, también quiero que hablamos un poco de la parte de los gradientes, que yo sé que lo hablaste un poco, pero para destacar la parte importante, que yo creo que es importante que cuando se discute el diseño en la aplicación, se ve mucho esa parte de los gradientes, que a veces es algo que se pasa por alto, ¿verdad? Que es algo que se ha presentado y en Android, yo sé que hemos tenido algunos problemas con los gradientes, así para que nos comentes un poco. Sí, básicamente hay dos maneras de hacer las gradientes, la más, creo yo la mejor, más fácil, por si en algún momento llegaran a cambiar un color, es a través de un XML, donde yo le puedo definir varias propiedades, yo le puedo definir el punto de inicio, el punto del final, si son, por ejemplo, de un color a otro. Si es radial, también le puedo definir punto de inicio, punto de inicio, punto de inicio, y también puedo meterle más valores, puedo meterle hasta tres colores, si yo quisiera. Pudiera meterle un color central, si fuera una gradiente lineal, ¿verdad? Ahora, hay ciertos devices que cuando vos presentás la gradiente, más que todo, los gradientes se usan para fondos de algunos elementos, se nos ve bandeados, ¿qué quiero decir con bandeados? Se nos ven muy marcados ciertos cambios de color, donde va cambiando la gradiente. Entonces, una solución es usar una imagen, que no es la más recomendable, y por ahí tengo un pequeño tip que me encontré, que es un poquitito de código, para eliminar el banding en las gradientes, que tal vez podemos ponerlo por ahí, en el blog de fragos, se lo voy a estar pasando, pero sí tratar y tener en cuenta de que entre más sencilla sea la gradiente, digamos, va a ser más fácil de reproducir a través de una imagen, de un selector. Si es muy, muy complicado, no hay otro kit y hay que hacerlo como imagen. Es muy importante también que tengamos en cuenta la claridad del teléfono, ¿verdad? Teléfonos, el brillo que tiene el teléfono, usar diseños que tengan alto contraste y, bueno, más que todo eso, tratar de tener cuidado con el alto contraste, más que todo en texto y botones, que no se vaya a perder con el fondo. Y también el gradiente afecta mucho a los 9patches, ¿verdad? Sí, digamos, el 9patch, como yo le defino un pixel vertical y un pixel horizontal, puede ser que, por ejemplo, si tenemos un alto de 500 dp, que es la medida que usamos para todo lo que tengamos en vez de píxeles, hay algo muy importante que ahora, bueno, que me acuerdo que ahora lo digo, si tenemos 500 píxeles, puede ser que la parte de arriba me aparezca un color y la parte de abajo completamente de otro color. Digamos que con 9patch en gradientes no lo recomendaría. Algo muy importante que se me fue a explicar es el cambio entre resoluciones. Nosotros tuvimos como un proceso de aprendizaje y diseñamos primero en HD y después pasamos a MD, que estuvo mal. Lo más recomendable es, si se va a hacer en MD y HD, es desarrollar primero lo de MD, porque a la hora de convertir el teléfono de MD a HD, hace una multiplicación de por 1.5. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un asset de 200 por 400, multiplican eso por 1.5 y eso les va a dar el tamaño en HD. En cambio, si pasan de HD a MD, hay una pequeña diferencia que sí les va a afectar, más que todo en textos. Los textos se les van a descuadrar un poco, entonces, para que sí tengan muy presente eso, se me ha escapado decirlo al inicio. Y con tablet, eso ya es otro chiquito aparte, ¿verdad? Eso ya hay que definir valores, porque sí cambia mucho. De hecho, cuando se hace una aplicación para tablet, tienen que tener muy bien pensado el uso del espacio. En tablet, ahora están recomendando lo que es el uso de los fragmentos. El uso del action bar arriba, muy importante. Entonces, podríamos decir que es otro chiquito aparte, totalmente diferente. Sí, nada más para retomar la parte de las diferencias de densidades, cada densidad tiene un factor de conversión, como lo estaba diciendo Pablo, donde el MD se tiene como factor de conversión 1, o sea, el teléfono no va a hacer ningún tipo de conversión, porque el G1, el primer teléfono que salió para Android, era tener una densidad de medium. Y cuando se salieron las nuevas densidades, ahí nos empezó a crear la parte de los factores de conversión. Entonces, como decía Pablo, para pasar de MD a HD, el factor de conversión es 1.5. Ahora no recuerdo muy bien cuál es el factor de conversión para Small Density, pero para Extensity, para la extra, que es para tablets, si no me equivoco, es 2. Entonces, siempre, siempre es mejor diseñar. Si se va a diseñar una aplicación, empezar por MD, el diseño, y después multiplicar. Siempre es mejor multiplicar que vivir. Bueno, y yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si quieres agregar algo más. Eso sería. Y pronto hay, bueno, muchas cosas de las que he aprendido han sido en el blog de Fragus. Entonces, ahí como buen alumno, ahorita vamos a lanzar un blog solo de la parte UI. Excelente. Para que ustedes puedan aprender ahí de lo que nosotros vamos aprendiendo también, ¿verdad? Esa es la idea. Y si tiene alguna duda o consulta ahí a través de Twitter o correo, con mucho gusto. Danos tu Twitter o por aquello. Bueno, yo estaba spameando con todo lo de... P-A-B-C-0-4. Vamos a ponerlo acá. En el tweet. En el Twitter de Pablo. Es ahí. P-A-B-C-0-4, ¿no? Ajá. La P muscular, la primera. Ah, igual. Igual, sí. No se lo olvide. P-A-B-C-0-4. Esa es la cuenta de Twitter de Pablo. Por si quieren consultar por ahí. Igual esta presentación yo la tengo en PDF. Por si la quisieran tener por ahí. Con una explicación ya bastante de... Bueno, bastante no. Pero sí tiene texto. Ahorita le quitamos los textos para que fuera más fácil. Pero igual si la quisieran tener por ahí. La pasas para ponerlo. Porque yo tengo que hacer el post de este episodio. Y también otros documentos ahí que he ido recopilando acerca de UI. Si quisieran en algún momento ahí los podemos compartir. Y esperar la próxima invitación de Fragos para entrar ya un poquitito más en detalle. Es un poquito por encima y esperamos no haberles hecho mucho enredo en cuanto a lo que es UI. Pero la próxima invitación, ojalá estemos, no nos haya ido tan mal. Podemos explicarles un poquito más ya en parte de código. Qué es lo que hacemos y cómo trabajamos. Perfecto. No, Mabin, te voy a comprometer para la próxima. Para que hagamos un hands-on. Un hands-on. Ya para hacer un poco más de código en vivo y te expliquemos. A ver si ya arreglamos el problema de las clincas. Pero entonces para la próxima le estamos ayudando a vos, Pablo obviamente. Y a la gente para que estén en sintonía. Nada más para obviamente agradecer a Postsible por la oportunidad de hacer el broadcast acá. Y disculparnos otra vez por los pequeños problemas técnicos que tuvimos. Entonces probablemente para la próxima lo vamos a tener a Pablito. Para que nos hagamos ya un workshop ahí en vivo. Para poder ya asentar lo que Pablo nos comentó. Igual a ustedes, no se los olviden que está toda la documentación de Android en el sitio oficial de Android. Que es www.android.com Para que repasen. Y traigan sus dudas para el siguiente episodio. Pablo, muchísimas gracias. Y nada más para terminar. Si ustedes conocen gente que sabe un poquito, que se yo, o está en el área y saben que está interesado en Android. Y tal vez le da miedo al ver Eclipse. Porque, bueno, al menos mi parte que vengo del backend de Flash y animación. Y siempre ver este tipo de herramientas. Al ver puro código. Tal vez uno se asusta al inicio. Pero es bastante sencillo. Hay bastante, bastante ayuda en internet. Y, no, es nada más perderle el miedo. Entonces, si saben de gente que puede estar interesado. Coméntenles. Y, no, aquí vamos a estar para explicar y aprender todo, ¿verdad? Muy bien. All right. Bueno gente, muchísimas gracias por estar en su día con nosotros hoy. Saludos a toda la gente de Possible que también está por aquí atrás. Y agradecerles por su sostenía. Ojalá les haya servido y les haya sido de utilidad la charla de Polito. Que estuvo muy buena. Por eso vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo, tal vez, dentro de 15 días, más o menos, para darle chance a Pablo de que se prepare. Igual, para no hacerlo muy pesado cada semana. Y, entonces, nos vemos hasta la próxima. Puro viaje. Puro viaje.